hola y muy buenos días buenos días aquí estamos el tercer día en huelva y estamos disfrutando muchísimo esperamos que os hayan gustado los anteriores vídeos y nada ahora vamos de camino a isla canela que es una playa a 10 minutos de donde estamos ahora y es españa ayer fuimos a portugal y hoy nos quedamos en españa entonces bueno vamos a ver qué tal a ver qué tal hoy es un día muy especial porque vamos a celebrar el aniversario de mis padres de bodas 39 añazos 39 años y están preparando una súper paella les hacía mucha ilusión prepararnos la paella para para todos para todos los familiares los nietos los hijos la verdad los yernos y la paella es la comida preferida de sergio entonces está muy emocionado y sobre todo la paella de mi madre la paella por excelencia para mí mi suegra es una súper cocinera entonces yo también tengo muchísimas ganas de probarla y abril está ahí atrás que haciendo no sé qué qué bueno así que nada que que esperamos que disfruten del día con nosotros así que venimos a la playa sí ahora se me ha olvidado preguntarte antes qué opinas de la paella me chifla a ver yo creo que todos los españoles saben que a los guiris nos encantan la paella para la 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 para ella aquí no le gusta la paella hay alguien por ahí que no le gusta la paella se puede pensar libremente porque para eso están a gustos acabas de llegar al chiringuito playa alta que está aquí en isla canela y os va a sorprender esto la marea está súper súper baja y parece que va a haber un tsunami o algo pero por lo visto es normal aquí veis que la marea está súper baja aquí están todos bueno el tío sergio con todos los sobrinos y ahí está gabriel tirando cosas super fuerte estaba pisando lo que realmente es el fondo del mar gabriel está encantado porque lo puede pisar todo y coger conchas está cogiendo como conchas o algo no se está tirando al mar gabriel está ahí coronando el castillo que ha construido el tío como mola eh tiene su caminito y todo de acceso y el pozo y todo eh gabriel está protegido por el pozo bueno ya está llegando el agua hasta aquí eh todavía quedaba algún hilote por allí ha ido los los socorristas a sacar a la gente de ahí a ver a ver cómo entra el camino al castillo muy bien con mucho cuidado muy bien bueno estamos con los preparativos de la paella de nuestro aniversario y como podéis ver aquí vamos a todo lo grande aquí tenemos una colección de productos de primera línea y ahora mismo pues como veis ya tenemos preparada la paella con los ingredientes adecuados una tallera para 20 personas aquí a lo bestia ahora viene para acá con ilusión aquí estamos preparando para que coman todos la familia completa lo que más ilusión me hace que mi familia coma hoy con nosotros y les estamos preparando una paella creo que exquisita mixta mixta una mixta una mixta ahora está partiendo el champiñón el champi le hemos echado ya el el pimiento la cebolla el ajo lo que es una auténtica paella española ahí estamos ahí está perfecto te lo comes apuñado si tiene que ser uno por uno no hay nada como un pincho pre paella hay unos mejillones que hay que prepararlos también pero es que este espera, para, para, para que vas muy deprisa cómelo de la boca claro que te lo tienes toda la boca masticado la gimia a ver cómo va a estirar a ver cómo va a estirar a ver si eso ya a ver la boca eso muy bien venga está bueno Gabriel te gusta el alchichón vamos a empezar a ver perdonad un segundo que me hace falta espera la cocinera se ha olvidado algún producto especial especial y vamos a empezar ahora con el arte definitivo ya ahora se le echará el caldito primero vamos a echar el arroz para refreírlo un poco ayuda por el medidor sí me dios ay maría cuando serás mía si me quisieras tapa te daría me Florida cuando seras mía al mismo cielo Ya quiero yo que estén todos sentados cuando el arroz esté, ya quiero yo, has traído mucha agua Pepe. No, la he echado la canela, ¿viste? ¿Con allí? Si es igual. Vale. ¡Hola! ¡Hola Gabriel! ¡Hola Gabriel! ¡Hola Gabriel! ¡Hola Gabriel! ¡Hola Gabriel! ¡Hola Gabriel! Pues ahí está, Luis. Otro poquito. Muy bien. Esto es un movimiento... Un movimiento sexy. ¿Cómo lo has dejado? De la paella. Para que se vaya un poquito caldo para allá. ¡Qué artistas estáis hechos! ¿Le pones así tonillas por encima? ¿No? No. No, no, no lo lleves para allá, que está inclinado. ¡Uf! ¡Ya está la paella preparada! Voy a buscar la agua. Oye mujer, la va a pasar. ¡¿Qué piensas edad! ¿Qué piensas edad? ¿Qué piensas edad? ¿Cómo voy a llegar un aperitivillo primero? ¿Cuántas espinas? ¿Cuántas espinas? Mejillones... Creo que le hablo ahí para esta paella. ¿Laura? ¡Sírvele esa a Vous, por favor! Venga, a los primeros. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! Has sido esto de los dos. Es un super aniversario. ¡Existe, Diego! ¡Feliz aniversario! ¡Mereza! ¡Gracias, chicos! Que lo podamos celebrar muchos años. Y que siempre la hagamos con paella. Sara Guidi está comiendo una auténtica paella paella. Esto es por una autóctona. Espera, claro, espera Sergio. Es una botellita normalita de whisky. De las que usamos en casa. Efectivamente, de las que usamos en casita, sí. Del día a día. Normal, madre mía. Papá, ¿te ha gustado? ¡Precioso! ¡Qué bonito! Nos ha encantado, de verdad. Esto ha sido un detallazo brutal. Pues nada, mañana venimos a desayunar. Pues nada, pues venid. Aquí estáis todos admitidos. Por eso he dejado la mesa así. Toda. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué tajas! ¡Está maluciendo! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! Hemos vuelto al centro de Ayamonte y estamos todos muy bien. Oliver se ha dormido, Gabriel también, por cual es casi milagroso. Y vamos a cenar. Bueno, aquí estamos en el restaurante La Tapería, se llama, ¿no? Sí. Repetimos hoy sitio, pero es que nos gustó mucho. Sí. Ya nos vamos a despedir porque ya tenemos nuestro super chito de verano. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Con amor. No se lo daba, no por nada. Vido el verano. Porque yo sabía que a dejarlo, los niños le daban igual. Que él quería la patrulla. Oye, no he dejado constancia de lo muchísimo que me ha gustado la paella. Estaba excelente, de verdad. Riquísima. Vale. He cerrado hasta mis ojos en un cierto bocado. A disfrutar. Estaba riquísima, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por venir a La Playes con nosotros hoy. Que esperamos que os haya gustado mucho el día y que hayáis disfrutado la fiesta de aniversario de mis padres. Que nos lo hemos pasado, la verdad, que súper bien. Y que les queremos muchísimo y que son un buen ejemplo de estabilidad en pareja y de amor. Y mira que familia han criado. Así que... Son muy bonitas. Bueno, a mí me hacen sentir muy orgulloso. Y bueno, pues son un ejemplo. Así, es verdad. Bueno, que os mandamos un besazo enorme. Os mandamos un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Beso. Chao. Suscríbete por aquí.